Bueno amiga, vamos a ir a traer el agua ahorita. ¿Está listo va? Vamos a traer el agua de potas, vamos al chorro de agua. ¿Está lista para ir a traer el agua? Sí. Vaya pues. Niño, ¿y usted va a ir allá a la quebradita? Ahí a la quebradita yo. ¿Está listo? Tráiganlo entonces, vamos. Daisy, vámonos. Vámonos, vamos. Bueno, en estos momentos vamos de salida ya, casi finalizando el video. Creo que todos lo llevamos. Sí, va. Ah, ahí se le queda un flash. Amigo, ¿de qué tipo de monte es ese que le echa el cerdo para crecerlo? Campanilla. Campanilla. Campanilla se llama para los cerdos, porque tiene leche de monte y le gusta. Ah, bueno. Sí. Quiero decirles amigos que la comida que le dan a estos cerdos es campanilla, o sea que maíz o agua de masa que le dijeron. Agua de masa y campanilla. Ah, bueno. Y maíz de maíz también. ¿De vez en cuando? Sí. Pero de campanilla yo creo que está de acá a nada. Sí, comprendo. De monte les gusta a ellos. ¿Y dónde encuentras ese? Aquí, cerquita. ¿Hay bastante? Hay bastante. Mejor de llevar sacos ahí, le traen los sacos. Ah, bueno. Sí. Amigo, entonces, también con la cuestión de la construcción de la galera se puede decir que ya estamos bien, ¿verdad? Ya es cuando usted pueda, ya. Ya es cuando usted pueda. Ah, bueno. Sí. Hay que poner dos días antes para sacar todo lo que está adentro. Sí, que le quede una galera bien bonita. Entonces, le vamos a llamar para ver cuándo venimos a sacar todo esto, para que ya quede libre. Porque podemos venir a grabar la sacada de todo esto, a ayudarle. Sí, así va a ser. ¿Verdad? Sí. Sí, eso podemos hacer. Ya cuando en estos días, cuando usted pueda. Sí, yo le voy a avisar estos días, porque vamos a venir a grabar la sacada de todo esto, para que quede libre ya para la construcción de la galera provisional. Sí. Bueno, entonces, vamos de salida con este amigo. Entonces, saluda a Amado Nolasco. ¿A quién va a saludar? Amado Nolasco. Amado Nolasco. Y a Robidia y a Doña Juana. Bueno, ahí tenemos los saludos por parte de El Tillo. El Tillo, Don Santos, por Tillo. Y Daisy, ¿qué tal? ¿Ya comió Zuncuyá? Sí, ya comí. ¿Le gustan? Sí. ¿Esta es Zuncuyá para amigos? No es Zuncuyá. ¿Esta va? ¿Pero maduras no están? No, ¿no? En nuestros días van a la calle. Ah, bueno, ojalá que cuando vengamos haya alguna para disfrutarla ahí. Yo no sabía que a usted le gustaba, ¿no? No, pero sí me gustaba. Y ahora llevé a San Juan 10. No, no, ya las comemos. Todo y cualquier rato le tengo un viaje. Ah, bueno, me llega. Son buenas. Ay, déjáselas. Ahí le quedan esas galletas, mire, amigo. Está bien. Sí. Vaya pues, entonces, hay unos tiene una en la siguiente que regresemos. Sí, ahí me voy a poner tila. Vaya pues. Venga, Daisy con Reina. Vamos a traer el agua y ahí finalizamos el video. Ya vamos de salida aquí de donde las hermanas Quintanilla y el tío. ¿Ya está? ¿Ahora se pone fresco, amigo? Ah, está fresco. Sí. Se vienen grabando las otras hermanas ahí. Deis y la viven. Estoy grabando. Sí, hombre. Se cubre la coquilla. No, hombre. Y le ponen, no? Ah, sí. Yo le mide la respuesta desde la mira. Por todos lados, pa. Sí, porque mire, como le dieron los médicos en tarde. Ajá. Cuando venían, tenían un año de no venir aquí a este hospital, dieron. Sí. Pero esta hipóta. ¿Se les pasó en la frontera? Quince días dijeron sin comer. Así estuvo. Sí, pero el poder de Dios. Porque como tenía hinchado, entonces una ventanita tenía para respirar. No podía tragar. No, ni la saliva de ellos. Pero Dios es grande. Sí. ¿De quién está Milpa, amigo? Sí, Guzmán, no está allá arriba. Ah. Bueno. ¿Dónde está el hermano de Cristóbal? ¿Cristóbal? Sí, hermano de Joaquín. Ah, ¿Joaquín, si lo conozco? Sí, ahí vino a grabar un video de la escena, ¿eh? Sí, ahí estuvo. Sí, está ahí. Pues vamos a venir un día de estos para desarmar todo eso. Sí, y armar. Vamos a venir un día antes de que se haga la construcción. Para sacar todo eso, ya después el maestro de construcción viene a botar todo ahí. Sí, hoy, y en este día viene usted. Quiero una ayudita porque el 16 de este mes es cumple de año medio y yo nunca lo he celebrado. Ah, pues lo vamos a celebrar. ¿Está dispuesto? Yo estoy dispuesto. Bueno, acuente ya con eso. Sí. Vamos a celebrar el cumpleaños del tío, papá. Nunca lo he celebrado. ¿Cuántos años va a cumplir? 61. Ahí está, 61. 61. Miremos a la cámara, ¿eh? Si hay alguien que quiere colaborar para celebrar el cumpleaños del tío, comuníquese al 504-3234-9243. Vamos a celebrar el cumpleaños suyo. Primero Dios, así va a ser. Bueno, así es que esperamos que se comuniquen. El 16 de septiembre. Falta todavía, ¿no? Sí. Pero ya estamos cerca. Ya estamos porque ahora es primero. Sí. Entonces, amigos, el que quiera colaborar para celebrarle el cumpleaños al tío 504-3234-9243, comuníquense a ese número. Vamos a celebrar el cumpleaños. Vamos a comer pastel, amigos. Primero Dios. Sí, me llega, pues. Me llega, papá. Vamos a armar aquí con el tío el cumpleaños. De vuelta, güey. Mira el niño. ¿Cómo grita? Ya no tiene pena, va. No, a usted no le votaron el miedo. Sí, no, sí. Eso es lo bueno. Así que vamos a celebrar el cumpleaños del tío, papá. Y yo nunca había celebrado. Pero dice el tío que nunca celebraba el cumpleaños. Pero hoy sí se llegó el momento. No, no es cierto, sí. Sí, hoy sí lo vamos a celebrar, papá. Aquí es donde llena agua. Ah, para tomar, entonces con la cámara 2 vamos a enfocar al tío. Cuidado, Adelida, ahí. Vamos a quedar enfocando ahí con la cámara 2 al tío. Y vamos a enfocar aquí a la hermana Quintanilla. Amiga, le digo yo. Porque aquí va a llenar agua. Nace bastante agua aquí, va. Sí, nace de agua. Sí, nace de agua. Viene ahí. No, estamos viendo allá que nace bastante agua. Mira, buen chorro, ¿no? Sí, hombre. Amiga, y este nacimiento es de seca. No, este nunca. Nada. Espera un invierno. Buen nacimiento. Sí. Sí, ¿para qué? Ah, que la escuela coge trapo. Ahí estamos viendo a la hermana Quintanilla. Mi amiga, pero ahí sí tiene para comer comidita ahí bastante. Sí, gracias por traer comida hoy. Sienta la cámara ya. Sí, gracias porque hoy traen comida. Vaya, pues ahí tenemos. Sí, muy bastante hoy. ¿Ustedes se siente feliz cuando le traemos comida? Sí, estoy alegre. Vaya, pues. A mí me quería dar un saludo. Adelante, saludos. Un amigo me dijo que les ayudara en San Juan. ¿Cómo se llama él? Se llama Obiel Nolasco. Ahí está. Me dijo que le dieron un saludo. Saludos de todas maneras. Sí, buen amigo de San Juan. Vaya, pues ahí tenemos. Mire, le llenó. Sí, le llenó. Vaya. Bueno, ahí tenemos a Reina Quintanilla que... ¿Ah? Daisy, venga a llenar el suyo, dice Reina. Ya estuvo el de ella. Me está diciendo, Reina, me está diciendo el tío que va a estar de cumpleaños hoy luego. Sí, hoy es el 16. ¿Cómo la mira que hagamos una fiestecita ahí? Con pastel, piñata y todo. Sí, pues ella igual. ¿Quiere o no quiere? Sí. Bueno, ahí está, papá, vamos a hacerla. ¿Y cómo? De todas maneras. Uy, está listo aquí. Daisy, me está diciendo su tío que va a estar de cumpleaños hoy estos días. Sí, el 16. ¿Y cómo la mira que le celebremos el cumpleaños? Que está bueno. Está bueno porque a ver el maíz de los cerebros. ¿Está contenta? Sí. Ah, bueno, lo vamos a celebrar entonces. Está bueno. Bueno, exactamente. Entonces vamos a celebrar el cumpleaños del tío. Ahí tenemos a Daisy que va a llenar agua. Con cuidado ahí, Daisy. Ah, déjale a ver primero. Buen nacimiento aquí, va. Me están diciendo que no se seca ni en el verano. Toda la vida aquí, ya cuando aquí no haya agua, es el final del mundo. Nunca la he secado. Sí. Ajá. Bueno, ahí estamos viendo a Daisy que está llenando ese, ese, esa carraja. Buen nacimiento. No, pero es que tira bastante agua eso. Ya por el otro lado, brota el agua también, allá del otro lado. Bastante, va. Bastante. Ya pues, en el mes de marzo, aquí hay agua bastante. Aquí viene toda la gente de Cablote, ya en el verano, a llevar agua. ¿A traer agua? No hay en otras partes. No, es de buen chorro, ¿no? ¿Para qué? Bueno, creo yo que estamos llegando a la parte final de este segmento. Entonces, mi amigo, fue un placer haber venido. Igual. Entonces, quedamos pendientes, como usted va a celebrar el cumpleaños. Vamos a celebrar. Ahí estamos, al pendiente, entonces. ¿Qué dice? El 16 va a ser. ¿Qué dice usted, amiga? Sí, se va a celebrar. ¿Está lista, va? Sí. ¿Para bailar? También. No creo que sea verdad, no como aquel día. Sí, vamos a bailar. Bailar, pues. Entonces, mi gente, así quedamos. Vamos a celebrar el cumpleaños del tío. Saludos cordiales a usted que nos ve en los distintos lugares. Con esto me despido y será hasta la próxima.